Hola, buenos días. Soy Luis Miguel Torres, profesor de anestesia de la Universidad de Cádiz y jefe del servicio de anestesia del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y a nivel personal te voy a pedir que te quedes en casa y que no vengas a urgencia. Y te lo explico. Mirad, en nuestra área sanitaria somos aproximadamente 200.000 personas. Si seguimos la tendencia italiana, y como ves en la televisión lo estamos siguiendo al pie de la letra, va a haber aproximadamente unos 130.000 contagios. Aún peor después del aluvión de personas que hemos recibido de áreas con alta efectividad. La mayoría ni se van a enterar. Pero unos 11.000 pueden enfermar. La mayoría lo van a pasar en casa. Como una gripe. Pero teniendo en cuenta la edad de nuestra población, yo creo que unas 1.000 personas van a requerir hospitalización. Y lo peor. Quizás sobre 150 personas requieran cuidados críticos. Pues bien. Nuestro hospital es un hospital magnífico. Con un personal absolutamente entregado y dedicado a los pacientes. Tenemos una UCI recientemente remodelada. Tenemos varias unidades de reanimación. Tenemos un servicio de urgencia de infecciosos. Tenemos muchos quirófanos y respiradores. Pero si estas personas que van a requerir hospitalización y que yo estimo van a requerir cuidado crítico, vienen en un corto periodo de tiempo, como puedes comprender, no habrá recursos para todos. Porque además tenemos otras patologías. Tenemos cesáreas, tenemos hemorragias, tenemos accidentes. Y aunque dedicáramos todos a estos pacientes, nadie tendrá recursos suficientes. Por ello, es fundamental que los alarguemos en el tiempo. No es igual que vengan en un corto periodo de tiempo, que vengan durante mucho tiempo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues apelo a tu responsabilidad. Apelo a que sigas las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias. Apelo a que te quedes en casa. A que no vayas a urgencia. Si te encuentras mal, si tienes fiebre, tos, síntomas respiratorios, llama a Salud Responde. Y sigue estrictamente sus recomendaciones. No vayas a urgencia. Solo si estás verdaderamente grave. Allí te vamos a atender. Todo nuestro personal de urgencias. Médicos, enfermeras, celadores, auxiliares. Todo el personal que está allí. Todo el personal del hospital en infecciosos, en urgencias, en intensivos, en anestesia. En el resto del hospital. Todos estamos comprometidos en tu salud. Queremos que te cures. Y vamos a curarte. Pero tú también eres muy importante en este contrato que te pido. Te pido encarecidamente que seas responsable. Que te quedes en casa. Que no vayas a urgencia. Todos juntos, con tu esfuerzo, con tu apoyo al personal sanitario, para que no enfermemos, vamos a conseguir derrotar a este maldito virus. Cuento contigo. Cuento con todos en esta lucha.